Hola, buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente, tengo el placer de comparecer ante mis vecinos y vecinas para ofrecer la información de última hora referente a la situación de crisis sanitaria en nuestro municipio y, cómo no, mandar un fuerte abrazo a todos y todas las que nos están viendo, bien en directo o bien lo verán por el canal de YouTube en diferido. Como bien sabéis, estamos pendientes de los resultados de un total de 15 PCR vinculados a la detención de un contacto activo y, bueno, podemos decir a día de hoy, ya confirmado por todas las autoridades sanitarias y también por los propios afectados, de que todos los resultados han sido negativos, lo cual mantenemos, eso sí, el caso activo que tiene actualmente síntomas leves, que lleva al confinamiento bien desde el punto de vista de salud y que, al final, del total de las 15 PCR que se han hecho, pues tenemos que alegrarnos de que ninguna de ellas haya dado positivo, lo cual nos deja al municipio de Fuente de Andalucía con un caso activo actualmente, lo que podemos considerar como un caso aislado, que no ha ido ni a brote y, por supuesto, muy controlado desde el punto de vista de transmisión comunitaria. Es motivo de alegría de que esta información no llegara ayer, pero es verdad que no podemos olvidar que tenemos que ser muy cautelosos, responsabilidad individual, como siempre digo, disciplina social, cumplir las medidas que las autoridades sanitarias nos están marcando constantemente y, bueno, puede llegar a otras situaciones que darle cierta normalidad a los casos aislados, incluso a los brotes. Es verdad que tenemos que poner todas las medidas oportunas para evitar que haya una transmisión comunitaria en nuestro municipio, que eso sí, nos dejaría en un escenario mucho más complejo que la verdad que sería también complejo la situación a la hora de resolverlo. Por lo tanto, en resumen, seguimos con un caso activo. La persona que tiene el contagio está con síntomas leves y, por supuesto, las personas que se han hecho la PCR, que también le recomendaron el confinamiento, el aislamiento, lo mantendrán a pesar de que ha hecho el resultado o ha salido el resultado negativo. Todos estos son medidas que, al final, ayudan a prevenir y a evitar la propagación del virus en nuestro municipio. Por lo tanto, esta es la noticia que hoy tenemos que trasladaros, trasladaros, como ya dije, también tranquilidad, porque al final el sistema de estudio de contacto, que fue muy amplio, ha resultado. El proceso de rastreo, a pesar de que las pruebas, mejor dicho, los resultados han tardado un poco, pues han sido efectivos. Y, al final, tenemos que tener todas las garantías, por si llegara cualquier situación de contagio, pues tener la garantía y la tranquilidad de que se está respondiendo con celeridad y con un procedimiento que, como podéis comprobar, bueno, pues corta la posibilidad de transmisión comunitaria, que, como digo, es lo peligroso. Por mi parte, poco más que añadir en el ámbito de la situación sanitaria, pero no sin antes también trasladaros que el comienzo de la actividad educativa, la vuelta al cole, pues también ha ido con mucha normalidad, con mucha seguridad y tranquilidad en el sentido de las entradas, también de las propias horas lectivas que ya llevan nuestros alumnos. Es verdad que llevan unos días con las horas escalonadas, no teniendo el total de horas lectivas, pero sí es verdad que tanto la primaria, o sea, la infantil, la primaria como la secundaria ya están incorporados a sus escuelas, a sus institutos y tengo que trasladaros, porque así me lo hace también saber la autoridad educativa, que ha ido bastante bien esa vuelta al cole. Es verdad que ahora nos queda otra etapa que quizás no es tan mediática como la vuelta al cole, pero es que es muy importante en nuestro municipio. Sabéis que Fuente Andalucía es un municipio que presume de tener una agenda muy potente, muy activa en cuanto a actividades y servicios y programas. A partir de octubre también va a hacer un reto por parte del ayuntamiento y para el conjunto de la ciudadanía y también del tejido social de nuestro municipio hacer las cosas o hacer esa vuelta a esta actividad normal y ordinaria, como pueden ser las escuelas deportivas, las escuelas de música, la escuela de idioma o cualquier otro tipo de programas o servicios, o hacerlo con la mayor garantía y la mayor seguridad. Os tengo que trasladar que desde el ayuntamiento estamos trabajando de forma estrecha y coordinada, tanto con la autoridad sanitaria como con cada uno de los responsables de esos servicios, para que nos incorporemos a esa actividad rutinaria y cotidiana en nuestro municipio con toda la seguridad posible. Para eso estamos haciendo protocolos específicos por cada servicio, por cada instalación y por cada programa. Y también tenemos, por supuesto, el apoyo de nuestro servicio de enfermería, que lo tenemos adscrito a nuestro ayuntamiento conjuntamente con la autoridad sanitaria. Por lo tanto, la huerta al cole podemos decir que también con la parte de reivindicación que hay que seguir pidiendo para mejorar todas las condiciones en cuanto a recursos humanos y también en cuanto a bajada de ratio, esta reivindicación, este ayuntamiento, este alcalde siempre la va a mantener porque no es solo redundar la seguridad del punto de vista sanitario, sino también la calidad de nuestra educación. Pero nos queda un nuevo reto, que es arrancar con una diversidad amplia de actividades culturales, sociales, deportivas, donde ahora sí el ayuntamiento tendrá que jugar un papel fundamental conjuntamente con los servicios sanitarios, por supuesto, y el tejido social. Por lo tanto, voy resumiendo y terminando mi comparecencia. Situación sanitaria controlada en nuestro municipio. Creo que hay que hacer un balance positivo de cómo se ha actuado frente a un contagio que, a riesgo de aparecer un brote o una transmisión comunitaria, estar atajado bien para que se convierta y sea un caso aislado. Desearle una pronta recuperación o total recuperación a la persona afectada lo más pronto posible. Me consta que son síntomas leves lo que sufre, pero que tenemos que desearle esa pronta recuperación. También deciros que la vuelta al cole ha sido en condiciones y con garantía de seguridad suficiente y ya está en marcha. Y que nos espera también una vuelta a una actividad y a una agenda cultural, social y deportiva importante al que estaremos a la altura. Por último, bueno, recargar quizás o reflexionar nuevamente y desgraciadamente de que la parte social de este contagio no ha sido la que más nos guste. Sigue habiendo bulos, sigue habiendo manipulaciones en cuanto a la información, comentarios y medias verdades, que lo único que hace es dañar a las personas afectadas, bien con contagios o bien en espera de una prueba de PCR e incluso dañando los entornos de dichas personas. La verdad que vuelvo a apelar, vuelvo a rogar que seamos prudentes con la información, que cuando transmitamos información sea una información veraz, real y que se adecue a la realidad y que no contribuyamos a difundir bulos ni medias verdades. Yo creo que es muy importante que la situación sanitaria esté controlada, pero el impacto social que pueda afectar incluso más que la situación sanitaria a los afectados también apelo a esta responsabilidad que tenemos que tener como ciudadanos y ciudadanas. Nada más, termino como siempre, responsabilidad individual, esto depende de todo y de cada uno de nosotros y disciplina social, sobre todo para acatar todas las normativas, todas las recomendaciones y todas las medidas que desde las autoridades sanitarias y también las administrativas estamos poniendo para intentar salir de esta situación de crisis sanitaria lo antes posible y, desde luego, si tenemos que caer en algún contagio, que lo llevemos de forma controlada y de forma preventiva para evitar, como digo, la transmisión comunitaria. Nada más, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente comparecencia, si hiciera falta, desde la transparencia y desde el compromiso de comunicar a toda la ciudadanía, a toda la población, porque entendemos que comunicar, informar y ser transparente es también una medida de protección hacia la ciudadanía. Muchas gracias.